Hola amigos de Geek Hunters, mi nombre es Jimena Leiva y soy reportera de tecnología en expansión. Pues hoy vamos a reseñar el nuevo Motorola One Hybrid. Y bueno, las primeras impresiones de este smartphone fue que, obviamente dentro de la caja, podemos encontrar el cargador tipo USB-C, la entrada que ya conocemos. Lo único malo es que no trae audífonos. Lo positivo de esto es que Motorola sigue guardando este gran aspecto de la entrada de Jack. Tenemos nuestro case color transparente, que es un toque cute, para que resalte el color de nuestro smartphone. Y bueno, también otra de las primeras impresiones es que, a primera vista, podemos ver que es un smartphone con una pantalla de 6.5 pulgadas y pues la verdad sí que no tiene ningún botón de enfrente, algo que está muy cool. Tiene un procesador de 675 de Snapdragon, tiene 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, que puede ser expandible hasta 1 TB. Está catalogado como gama media, pero para mi opinión, yo lo catalogaría como una gama media alta en esta familia de Motorola. Creo que es un smartphone que da más opciones, mejor calidad incluso de cámara y para transmitir contenido. Creo que es un smartphone que promete mucho. Tiene una cámara retráctil, es el primero de la familia de Motorola One que tiene este aspecto. Es algo que yo agradezco mucho porque nos aleja del notch. Creo que a no muchos nos agrada tener las notificaciones ahí volando e incluso pues la experiencia de la pantalla se amolda perfectamente bien, puede visualizar más cosas. Aquí tenemos en la parte trasera nuestras dos cámaras. La primera es de 64 megapíxeles y la segunda es un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Lo he estado probando y creo que sí tiene buena capacidad de cámara. No me quejo. Y bueno, hablando de la cámara frontal, cuando uno lo activa, pues sale. Es algo que a mí se me hace muy cool, pero ya probándolo y en el camino, siento que tiene algunas cuestiones que por lo menos a mí no me agradan tanto. Por ejemplo, si estoy como en alguna aplicación, no sé, en Instagram, estoy viendo una historia que ahora sí que es trasera, con la cámara trasera y la tengo en la cámara frontal, se activa automáticamente. Creo que eso es algo que en lo personal no se me hace tan práctico. Otra cosa es de que, y se me hace muy divertido aparte, es que cuando la activas sube y hace un pequeño ruidito que te avisa que está saliendo automáticamente la cámara. Otra cosa importante es de que si eres una persona que se le cae mucho el smartphone y que en serio has hasta quebrado la pantalla, no te debes de preocupar con el Hyper, porque Motorola puso un sensor en la cámara que cuando siente que va a caer, se guarda automáticamente. Incluso ni siquiera deja que toque el piso la cámara, o sea, toque el piso tu smartphone, pero la cámara está intacta. Por ejemplo, o sea, entonces ya tenemos la cámara activada, aquí tenemos la cámara activada y lo vamos a aventar a ver si el sensor se activa correctamente. Así es. Se guardó. Ahora sí que ni siquiera dejó que tocara el piso y en el momento que sintió que se iba a caer, lo guardó. Otro aspecto importante de la cámara frontal es que es de 34 megapíxeles. Y como amante de las selfies, agradezco muchísimo esa gran resolución. No se ve pixeleado o con baja resolución, creo que se ve muy bien, muy aceptable, tanto la cámara frontal como la trasera. Tiene night vision, que agradezco muchísimo, tanto de la cámara frontal como de la trasera. No se puede utilizar para desbloquearlo con tu cara, o sea, no tenemos Face ID. Sin embargo, tenemos el detector de huella digital y algo muy gracioso de este detector es que cuando te llega una notificación, se ilumina. En este caso se ilumina color azulito. También se prende este anillo, este aro, cuando lo estás cargando. En esa parte no me gustó tanto porque cuando estás en la noche cargándolo, pues obviamente tienes ahí una luz. En mi caso me pareció un poco molesto. En cuestión de rendimiento y de batería, creo que Motorola lo está haciendo muy bien. Pues si eres una persona que utiliza mucho su smartphone durante todo el día, pues esta puede ser una muy buena opción durante mi experiencia, que lo estoy probando y demás. Incluso la carga me duró hasta un poco más arriba del 30%. Ahora sí que hasta el final del día, recibiendo mensajes, llamadas, haciendo un uso cotidiano, pero rudo, creo que me fue muy bien. Y bueno, esto se debe a que tiene de batería 4000 mAh. Además, el cargador es Turbo Power, lo que promete también una carga incluso de hasta 70% durante 15 minutos. O sea, si lo conectas de rápido, pues ya tienes garantizado un 70%. Además, Motorola asegura, o bueno, por lo menos nos ha dicho, que para el próximo año va a traer un cargador que es más poderoso que el que trae la caja, que incluso, eso dicen, que en 10 minutos vas a cargar tu smartphone a un 100%. Y bueno, amigos, en conclusión, creo que si no te gusta invertir tanto en un smartphone, creo que el Motorola One Hyper es tu opción 100%. En primera, porque es gama media. Segunda, el costo es de $8,999 pesos. Si lo quieres comprar, ya está a la venta en toda la República Mexicana. Y aparte, en comparación al Motorola G8, creo que está mejor este smartphone, tanto de capacidad, igual de cámara, creo que está mejor, incluso en rendimiento de uso diario. Amigos de Geek Hunters, esto fue todo por el momento, pero si te gustó este video, dale manita arriba. Si no, déjanos tus comentarios aquí abajo. Si quieres conocer sobre más de estas novedades o más noticias, entra a Expansión.mx. Esto fue todo por hoy. Bye. ¡Suscríbete!